esa venga, loco venga, ya está venga venga, ya está el bloque, tío vamos, rebota esa derecha al bueno venga venga, titán venga que sí venga ya está venga, que ya está, tío ea, vamos venga venga, que son buenos esos vamos, Carlos venga, tranquilo ahí, tío no, no, no siellä